Vamos a ir, vamos a ir, vamos Bueno pues ya llegamos aquí amigos La verdad ahorita ya está un poco más frío el tiempo Estamos a punto de entrar al mes de noviembre Así es que Vamos a visitar este bonito lugar aquí de Aquí de este hermoso lugar la verdad Aquí el trail de aquí de Carpentersville Está un poquito de la historia Pero pues no les voy a narrar mucho ahorita Que sí, más que nada vine a hacerles un Un videíto para que, pues más que nada Para que mi canal esté activo La verdad ahora nadie decidió venir conmigo No quisieron venir Una de las cosas es porque está un poco fresco Y otra pues Otra porque yo quería ya salir un poco de la casa La verdad ya estoy Enfadado de estar en la casa Y Cuestiones de que pues la pierna se me había No la pierna sino la rodilla se me había quebrado Y tuve una cirugía y pues apenas estamos volviendo Me vine a distraer un rato Pueden ver este es el río La Fox Sé que es un hermoso río En este tiempo de todavía que tenemos un poquito de veranito No mucho pero de hecho yo ando en suéter completamente Hermoso lugar No mucho pero de hecho yo ando en suéter No mucho pero de hecho yo ando en suéter La verdad pues si andamos bien mancos la verdad Si este Bendiga rodilla está bien tiesa todavía No me deja caminar muy bien pero La verdad ya siento que me hace falta venir a A distraerme un poco Así que vamos a aprovechar al máximo este ratillo que vengamos Estamos aquí Para despejarnos un poco de la cabeza Aprovechar este bonito día Este bonito atardecer porque automáticamente son más de las No me equivocan de ser casi las cuatro Cuatro y media casi Cuatro veintidós Qué hermoso lugar Qué hermoso lugar A pesar de que está fresco el día Pero esto está con este frío La verdad si está bien fresco Y esta gente pescando Me imagino que debe estar el agua bien fría Parece que ya pescó algo ahí esa persona de ahí Miren Ya pescó así es que Ahí está Esa parte que ven ahí es un Es un pequeño mirador la verdad Hacia la cascadilla que está ahí Esta cascadita más que nada es hecha por El humano Esa que ven ahí De hecho en este río hay varias Nos quedamos Vamos, 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 vamos Es un hermoso lugar aquí Más que nada este es el camino Que les había dicho que es el que Es el trailer mero para recorrer todo esto Ya sea bicicleta o a pie Para ir a caminar Así es que vamos a darle una Una recorrida Ya les enseñé un poco lo que es el río Así es que Vamos a Seguir aquí Un poco La verdad no voy a ser muy largo este video Porque no puedo caminar mucho Así es que Vamos a hacer un poquito nomás Voy a tratarles De hacer otras tomas A veces se las hago en otro lado Vamos a avanzar un poquito aquí Y ahorita vemos Lo que cuenta la historia Que aquí de este río Que se llama la Fox De hecho hay Este Indica que hay mucha Mucha concha de mar Dice que antes la extraían mucho Porque de hecho allá van perlas Por la gran variedad que hay de conchitas de mar aquí De hecho ha ido a unas reservas naturales También que Que este Que también hay Advertencias Que hay mucha este Conchita de mar El camino sigue para allá Vamos a darle por este camino Vamos a Aquí Este nos va a sacar Más que nada A la orilla del río La verdad aquí pues Se me dificulta un poco más Caminar por la Por la rodilla Pero vamos a ver Bueno nos vamos a llegar Hasta aquí amigos La verdad No creo poder pasar Porque Más allá indica Que está un poco inundado De aquel lado Es que no voy a No la voy a hacer Para poder pasar Y de hecho Hay caminitos aquí Pero este caminito Está cerrado también Completamente allá adelante Es un poco complicado La verdad Vamos a salir de aquí mejor